3 mujeres que estaban durmiendo en la misma cama Después de hacer un mamánscha de sangre Lo denzó en basho de morir dominó Las tres están consideradas impuras Ya que está nomás, ya puede ser que salió también desde el lado Está hasta penimit Penimit considera aquí que la cama está encostada en la pared Entonces penimit es ya que está del lado de la pared Y gizona que está de otro lado que el lado que la persona sobe en la cama Entonces si tienen sangre, está hasta penimit Si está ima penimit, te meot Ella y adormeo están impuras La gizona, te jora La tercera que está del lado externo, está pura Porque es certeza no llegó de ella, hasta la sangre Más de la penimit, o de la gizona O de ser la intermedia que también está puerto de ella Entonces nos estudiamos en la Mishnah También habló tres mujeres que dormen en una cama Y encontraron sangre culante meot Nos habló todas esas diferencias Entonces vamos a ver Pero el Chagrasil dice que hay que van a aplicar Porque en la Mishnah anterior no gileg Continúa Mishnah Algunos gozina, meotan y 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 no pasó de la parte externa para la interna. Si todas subieron por la lateral, entonces todas pasaron por la parte externa o interna. Entonces están todas impuras. No, para último caso. Cuando encontró una externa, la primera vez se va a hacer una externa. No se va a pasar. Porque la externa es un lugar. La gente se le ha hecho y se le ha hecho. Si usted se le ha hecho y se le ha hecho, y se le ha hecho un apurado. Aquí vemos la misma anterior o inverso. La gente se le ha hecho y se le ha hecho. Si él está impura, entonces hablamos, él está impura y las otras dos están puras. Aquí nos enseña un inverso. Si una vez que está pura, quiere decir que la certeza no es de la sangre, es de las otras dos. Si él está impura y está impura y está impura, entonces ya descubrimos de quién es la sangre, independientemente si él está impura y está impura. Si él está impura y está impura, ahora tiene un problema, las tres verificaron y están puras. Pero la sangre de donde veo no tiene aquí para el litlot, es más de que el gris, si no hablaríamos de un maquiná, un piolio, más de que el gris, en un tensor blanco, entonces nos dicen que quedemos también. ¿Qué? Más de las tres verificaron, entonces ahí, culante mío, ahí no tienen como saber a ninguén. Oh, no que están mintiendo, más significa que tenía una gota isolada, salió, nada, ahora ficaron limpias, mismo aquella que salió sangre de él, entonces no tienen como saber, cualquiera de las tres puede ser. En cuanto tenemos, que el litlot, si uno o dos están teorot, ahí damos la culpa a la tercera. ¿A qué comparamos eso? Gal, como estudiamos en el Shabbat, en el Maseje de Yoma, escombros que caíron de esa bomba cada encima de personas, y ten en el Valle, un muerto, y ten tu matomet, porque aquí tenemos tres grupos de escombros, un etame, en un sabemos que ten un muerto, y en otros dos no ten, tataor, solo que no sabemos cuál. Dice allí, Gal, tamé, shayasham, kazai, minamet, con un kazai es suficiente, para hacer tu mat. Badkú, ehadmehen, humatsutahor, revisaron un, y estaba puro, que se levantaron las pedras, o sea, como no encontraron nada, de Tumá, y en Tagora sabemos, hu tahor, ushnahin, teme, y los otros dos, que está la dúvida de Tumá, que no hay o matzú teoría, y verificaron dos, estaban puro, y los teorías, y los tres, ahora, posibilidades, oficionó el tercero, que no tenemos más dudas, pero que no revisaron el tercero, el tercero era otra vez. Se los dos, y matzú teoría, revisó tres, los tres, no hacharon nada, ahora, ¿qué hacemos? Kulam temeim, eso es, como caso, ese es el mashal, para el caso de mancha, no es posible, que ni un, dos, tres, estén Tumá, porque sabemos, que un estaba también, entonces, alguien revisó, el grado, Kulam temeim, o que, puede ser, que fue embora a Tumá, no falamos eso, algún de él, tiene que ser también, entonces, no sabemos, los tres están impuros, los tres están impuros, los tres están impuros, Si vos se halló en otro lugar, entonces fuéramos aquel y otro hasta ahora. Si no hallamos, todos están culpados. Como dice, alguien robó a algún, no sabe quién es. Si nadie confesa, el profesor dice, nadie va a salir de clase. Están todos culpados. Hasta aparecer el ladrón, eso que dice el bimeí. Hasta aparecer a tu madre, todos son considerados temeím. Entonces ese es el machal, que es un otro din que usamos para probar el caso de Ketem. Solo que aquí tiene discusión. Si tiene escombros, él puede revisar hasta llegar a una tierra o pedra, que ya en base de pedras no tiene más, no tiene como enterrar en base de rochas. Oh, Betulá, Carca Betulá, una tierra virgen, que nunca fue mochida. Más de eso no precisa acabar. Y no tiene Tomá, entonces está ahora. Si revisaron los tres de esa forma, no falamos que a Tomá existe y él no lo encontró. Verificó, no ten. No puede ser que alguien le voy a ver un horario, como ten. O a veces Tolime, un corvo que pegó, o Tolime, una ratazana. Como ven, en Maseke Pesajín, da fío de mencionada esa discusión para el asunto de James. Si tiene James y después no ha hecho más, ¿también va a conseguir toda la casa con James? Esa discusión también de Jajamín reprimido. Y Agamalá luego pregunta. No, la pregunta es sobre las camas. Más después va a preguntar, ¿por qué Jajamín en Ketem no discuten? Jajamín, falaron, el asunto de Tomá existe como revisar el teofilm y sabe que está ahora. Y podemos purificar las tres escombros. ¿Por qué las mujeres que hallaron Ketem y después las tres revisaron, estaban en Tehorot, falaron a Mishná, las tres, Tante Meot? Sin discusión. No es sobre Bimeir eso. ¿Cuál es el motivo? Vamos a ver en la cámara. Pregunta a Gemara ahora. ¿Más llena a Grecia de Roma Flick o más llena a Cefa de Camaflick? Como anticipamos, ¿por qué a Grecia, a Mishná anterior de ontem, tres mujeres que dormieron en la cama? Falamos que las tres están temeos y aquí en nuestra Mishná, Maflígue, la diferencia depende de dónde encontraron la mancha, no medio, la parte externa, la parte interna. La Mishná anterior, las tres mujeres están bien próximas, apertadas. Entonces, no tengo como diferenciar. Afiero que la mancha está de una de las laterales, aún puede ser que llegó de otra lateral. Por eso, las tres están impuras. ¿Vadká, ajáts? ¿Lama le limiten en el más de Dome? ¿Para qué es necesario traer esa comparación con Tumá, Dugal? ¿Odín está claro en qué tem? ¿Achí que amá lehu, Rebimei, el Rabbanán? Justamente, Rebimei, trazo un machal para preguntar a Chachamim. ¿Máshená, Bédán de lo palgito o máshená, Bédán de paligito? ¿Por qué vosotros, la sangre, la mancha, no discuten conmigo que las tres mujeres están temeot? Afiero que las tres revisaron y no encontraron sangre. Entonces, eso me ha probado para lo que digo en Gal, que si las tres fueron revisados y no hallaron tan temeim, tan temeim, ¿y por qué vosotros discuten en Gáldis que están temeim? Pero Rabbanán, Rabbanán responde, Bishamáta, Ima, Oremnetala, el Aja, Haidá, Meja, Ata, Entumá, si revisé los tres escombros y no encontré nada, certeza, yo asumo la posibilidad de que veo un corvo y levo, por eso Rebimei, ahora se fará un kazai de un mes, no un mes entero, levo ese pedazo de carne que estaba con Tumá, ese kazai de Met, más de mujer que halló manchas, si hallamos manchas tiene que ser un origen de una de las mujeres, porque tiene más de gris, no es de piolio, es de mujer, donde es que está la origen, no hallaron en todas las tres tan impuras, ese es el motivo que Haqamim en Ketem concorda, mismo siendo Ketem de Rabbaná de Tumá de Oraita, aquí no depende de eso, Tania, Amar Bimeir, ma'asebe, Shikmá, Shekfar Zabá, Sharmazikim Batumá, un lugar de Kfar Zabá, hoy tenemos una ciudad en Israel, conocida, Kfar Zabá, las mismas palabras, las mismas letras, y Shikmá debe ser una región de esa ciudad, porque si no, normalmente, Shikmá es un marbóre, Shikmá, Shikmá, Tumá, considera, tenían chazaká, que la, ten, Tumá, que es una cosa impura, y no matzó, revisaron todo ese local y no acharon nada, entonces, según Rebimeir, que Odín continúa también, y según Hakamim, sería Taur, entonces, Rebimeir, entonces, se me hace para probar, leiamim, Nashbabu Arruach ve Akrato, ahí está, entonces, era un árbore, Shikmá, como se llama, Harubashikmá, un tipo de alfarrobo, entonces, continúa matumá, en baixo de la copa de los árbores, cavaron, revisaron y no acharon, após un tempo, veía un grande vento fuerte y arrancó el árbore, Benimtzá, Gulgó, Lechelmete, Jovalo, Beícaró, y acharon un cráneo, justamente en baixo del tronco, donde no tenían revisado, amuluró mi sangre, entonces, vemos cómo tenía razón Rebimeir, que, mesmo que no acharon, tenemos que considera también, porque está viendo aquí que sí, apareció después, amuluró, falaron al jajamín para Rebimeir, mi sangre, allá, y Marlovacu consorjó, de alivo se trasproba, tal vez allí no revisaron directo, si revisaban y eran a encontrar, mismo en baixo del tronco, mas, al jajamín permiten, cuando revisó directo, como faló, ashe magía la seda, o le habito la otra historia, que Rebimeir ninguén plantó allí, entonces, certeza que no cavaron, más que eso, entonces, no acharon un metro, al jajamín, ninguén, ninguénsó la poxalín y la poxalín, la poxalín, los días, los funcionarios, los excavadores, entraron en la caverna por la caverna, las uvas, las uvas, y ninguénsó y las uvas, ninguénsó comenzaron a cavar con un machado, ninguénsó, afuera, picaron un poco, y ninguénsó y ninguénsó melea alzamot, encontraron un pilón lleno de osos, los que no encontraron antes, si tienen que sacar de tu madre, no adianta revisar y falar que no encontró, todavía, también, le preguntaron allá, ahora lo vacuó con el jajamín, allí, también, no revisaron directamente, si revisó directamente, sería el jajamín, tania, va a Shaul Omer, el ma'asébe, Sela, B'cholón, Shaul, Mahazikim, Batum, Mabiro, la Kruh, Chakam, Lidó, Mepine, Shaitan, Merubah, tania un campo, de un tamaño, de un selah, que consideraban tamé, y no considerían hachamín, rabiza, porque era grande, vea, ya, shan, zaken, echa, bebi, yoshua, yhan, yashimó, tania un zaken, chamada, yoshua, ben, hananiyá, amal a him, habiu, li sadinim, elifaló, me traes lenzois, e vou revisar, ebiu, los sadinim, shoran, bemaim, uprisan alehem, elifaló, pegó, os lenzois, merbulió en agua, y apoyó, os lenzois, en todo ese terreno, makom, makom, tahara, yabesh, makom, tumah, lah, donde era, tahor, ficou seco, que dice, el que no molio, o yo no se molio, de ese lenzo moliado, ficou seco, significa que aquí nunca meyeron, y es tierra dura, y no, ten como absorber, líquidos, y todo lugar, que encontró, humedo, que se queterra mole, entonces, ali es que cavaron, y de esa forma, esa es una prova, que fue mechida, eita, atumah, todo el lugar, que encontraron humedo, eso es makom, tumah, batku, y así fizeron, cavaron los lugares humedos, umatsu, borgador, mali, atzamot, y hallaron un pozo grande, lleno de osos, tanah, hua, boshem, ile, yishmael, benetaniah, halalim, ese pozo, que consta, nos nebiyim, en irmiah, que uno me chamado, yishmael, benetaniah, que el mató, pesoas, y el ikalokos, corpos, nese pozo, y agor, anah, epoka, derbixo, de chananiah, que asharon, taquito no pasuk, dehtib, veabor, asharon, yishmael, yishmael, que perguen, asharon, yishmael, todos los cadáveres, que mató, yishmael, con gedaliyah, gedaliyah, benahikam, conocido por, zom gedaliyah, era un sadiq, por eso pregunta, veji gedaliyah, haragán, yishmael, haragán, yishmael, que mató, porque se dice, beijad, emahos, de gedaliyah, el amitok, que hayo, lo lucho, si la itzad, yohanan, ben korech, velo hash, mali, ala, kató, que elu haragán, yohanan, ben korech, advirtió, a gedaliyah, benahikam, que yishmael, ben, netaniyah, elikerte, matara a voce, y a otras personas, y el, no se cuidó, no acreditó, y ahi veio, y el, quedaría, no se si en ese momento, que mataron a el, o mas tarde, mas mató, ese ismael, mató a muchas personas, y escondió en ese pozo, por eso, el ten culpa, de no, escutar o conselio, por eso, considera que como él, participó también, del asesinato, Amor Rabá, de aquí aprendemos, un malajado de la Shonara, que en pocas, alajó de la Shonara, no yas, por eso, que fes, o hafez Jaim, su libro, llamado, hafez Jaim, de ali, o no me delí, o libro, de alajó de la Shonara, se llama, hafez Jaim, Shemirat alajón, e o libro, de Mozart, de la Shonara, y ali, na introducción, escribe, ya que la jod, la Shonara, está muitos paliadas, no yas, y también, pocos, posquinos, escribieron, como, rabban, y rabbenu, yoná, por eso, fes ese libro, tenemos, en Maséjeta, el Ajim, y en Babá Batrá, y aquí, es alajá, dice, hay, lishna bisha, tentamino, yurushalmi de Peá, que fala de la Shonara, lishna bisha, en aramaico, la Shonara, maledicencia, ¿cierto? se dice en portugués, afapidele, kabule, lo, lo, mi be, mi hashle, mi be, mismo que no puede acreditar, mas debe si, suspeitar, para tomar los cuidados, necesarios, y todo eso que aprendemos, de esa historia, contaron para Elí, veo yohanan faló, cuida que Ismael, te quererte matar, él la llonará, él la llonará, mismo que sea verdad, no puede acreditar, mas pero menos, considera, posible, para tomar los cuidados, necesarios, de, se proteger, y él no, hace eso, y, a tu paz, condena, que él, el culpado, quiere decir, que si debería, ter, suspeitado, ahí se la llonará, investigar, pero al menos investigar, de eso aprendemos, que es necesario, sí, tomar las precauciones, debidas, aquí discuten, aquí discuten, Rashid, Tosafot, creo que debería, cuál es la prueba, exactamente, mechashmive, dice Rashid, ve, ve, shema, arregat, ve, azule, así, detrem, a eso, después, va a tener, ahora, una historia, sobre eso, discuten, tiñan moradores, ciudadanos, de las cidades, de Galil, que salió, un col, un boato, que ellos mataron, a una persona, a tú le cambió, el biterfón, esas personas, suspeitas, de asesinato, llegaron para el biterfón, amróle, le temerán mor, Rabino, nos esconde, para que no se llaman, condenados, como asesinos, amá, leú, fadó, el biterfón, egin, ebi, como vos fazer, ilo, admerinju, si, no vos, conder a vosés, hasu, yataiju, van a encontrar a vosés, y van, no poden ser, condenados a muerte, admerinju, mas, llevo, esconder vosés, amur, abana, elish, la, vish, afa, el cabuelo, mibe, mi, hasle, mibe, mas, haka, min, farán, lo sonará, mesmo que no poden acreditar, mas, sí debe suspeitar, que dice, no tenham certeza, que vosés, son asesinos, tengo que protegerlos, mas, por otro lado, jajami, falaron, que ten que lajush, que tal vez, si es verdad, y ahí, y por qué no poden, esconderlos, dice lají, porque si es verdad, él no poden salvar a vosés, vosés, ten pena de muerte, y aquí parece, que eran sido, iban a ser sugados, por Dintorá, porque el Bitarfon, ahí ya estaba en la época, antes de Jurbán, que tiña Dinen Fashot, como estudiamos, en Sanedrín, que 40 años, antes de Jurbán, se anuló Dinen Fashot, el Bitarfon vivió en la época anterior, que la rabina revió Hanam Benzakay, que vivió en el Jurbán propio, y de cualquier forma, dice así que eso es, ya que es preciso, tal vez, suspeitar, entonces no puedo salvar a vosés, y qué farás, Zilu, Atún, Chismurá, Chay, Jóer, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, si quisiera un consejo, se esconden en otro lugar, pero yo no puedo participar de eso, entonces, el Fashot, dice, que lo que está diciendo el Bitarfon, que tiene que la hoja o la shon hará, por su, por dúvida, dice el Todra Baha'i, Shema Aráctem, no acredito, pero menos, como dúvida, sí, tomar los resguardos necesarios, y eso es que debo cuidar mi vida, por dúvida, y no puedo esconder vosés, y eso, más pesad, que siempre se farás, como alguien, farán para alguien, que no es honesto, nuestro trabajo, y ahora, vosé va a tomarlo como funcionario, está ahí, permitido a te advertir, y él y puede, por dúvida, no tomarlo, a alguien que no es honesto, no va a tomar para nuestro trabajo, eso es llamado Rajush, así dice el Todra Baha'i, continuando, que es la Jule, la Juna le aminó, la cabeza, y que es la Juna, que lo llamó el Efsé, y que no le agir, tomar cuidado, de no tener prescripción, ni él, ni otras personas. ¿Considera la Juna, así mismo? ¿Cuándo hay una alerta? No, entonces, la Juna era, y afirió verdad, más por eso, no he prohibido, tomarlo como dúvida, a verán o fez? ¿Quién falou? No, la pregunta, ¿Quién falou? Ah, ¿Quién falou? Sí, alertó, si ten varias condiciones, si la intención fue alertar, no desprezar a fulano, no, esa y otras condiciones, que dijo a Fez Jaim, no, no fez pecado de contar, y otro, si no acreditó 100%, no fez pecado de escutar. que dijo a Fez Jaim, para Moshe no tengas miedo de Og que voy a dejar a Tati Uto y voy a entregar a él en tu mano y así está loca y así está el Sihón me dejaré morir y usted va a vencerlo como venció al Sihón que dice que Moshe parece de esa advertencia de Hashem parece entendemos que estaba con miedo Moshe de Og y Agamá pregunta porque estaba con miedo Moshe de Sihón y Og y Agamá vimos en otra gemara Sihón y Og eran irmáos dos gigantes irmáos ¿de dónde sabemos? de Amarmor estudiamos en Sanredín por el jele Sihón y Og venen Ahiá bar Shemchazay eran filhos de Ahiá filhos de Shemchazay Shemchazay dice así que era un dos malachim que deseran la tierra y abrió 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 los malachim vieron que aquí son boas las mujeres y deseran y casaron con mujeres y abrió y abrió y abrió entonces pregunta ¿no? y abrió y abrió y abrió en el mensaje del sadiq usted sabe lo que había en el libro en el mensaje en la respuesta de la kadosh baruchu a Moshe Rabbeinu entendemos qué estaba pensando Moshe Rabbeinu y qué estaba pensando en toda la causa de miedo Amar tal vez no va a conseguir vencerlo porque él tiene un zechut gracias a Abraham abinu Sheneyemar que vea un palito y qué palito y Amar Bihohan es que el palito me dice palito alguien fugitivo fugió de dónde de diluvio octava no diluvio y fugió salió con vida por ser gigante consiguió salvar de esa gemerada que él fugió para ares Israel y en Israel para un apiñón no tenía diluvio y él le fue a contar que ten cinco reis que quieren hacer guerra esa guerra famosa de cuatro contra cinco reis que Abraham venció a cinco reis gracias gracias a esa advertencia de palito que era Og entonces él le ayudó a Abraham abinu Moshe estaba con miedo entonces le tences el cuyote tal vez no va a vencerlo la pregunta es quién dice que palito y Og porque se salvó de Mabul Sihón también se salvó de Mabul si eran hermanos entonces es justamente del hecho que Moshe tenía menos de Og que aprendió el hachamim que el palito ya que es singular es solo un palito allí es llamado Og Muzar le presenta una explicación para Otto Ot o Brit él hizo Brit con Abraham abinu Brit Milá o Brit de Paco por eso estaba con miedo y dijo puede ser que ese Zerchut de la época de Abraham va a valer para él ahí Hashem dijo no tenga miedo porque él no respetó el Brit él hizo Brit pero no respetó la santidad de Dios a decir Otto mucho Pablo Abana muda de asunto para que Ketem me dice Rashid no por causa de Ketem porque ese asunto que vamos a ver va a ser en la próxima Mishnah ¿por qué traes ahora? porque es similar a lo que estudiamos en la Mishnah que tenía un Ketem y no sabemos cuál es la origen o tenía un muerto y no encontramos la origen así tenemos también esta parada una ropa que tenía una mancha pero no estamos hallando Abad ¿qué significa Abad? dice así ¿cómo? ¿no estamos viendo mancha vermelha? que con Xenichnás ve más una opción cayó en agua y ahora ya lavó pero la sangre está dentro y usted quiere tirar esa sangre absorbida otra explicación no que lavó pero se sumió con sangre de otra origen se sumió con sangre animal y ahora no sabemos cuál es la mancha de sangre de Nita y te entumar la propia ropa va a ficar impura por causa de esa mancha de sangre de Nita entonces ¿cómo lavar? ¿habir al lado Shivas de Mamanim o me va a tener lavar con siete productos que vamos a ver en la próxima Mishnah que tenemos un Mahasaka que esos siete productos juntos un después del otro tiran la mancha de Dham Nita si no salió es porque no hay Nita una vez de pasar esos siete líquidos ahora sebró algo más mancha entonces el que sobró es de animal la de Nita es certeza que ya fue embora y ahora ya fica hasta ahora revísimos el azar omer vodka shejunot shejunot le revisa por partes como voy a hablar después divide en partes de seis centímetros y revisa para no para tener más facilidades una ropa que tiene chiquasera y él no sabe dónde que está no está visible si una ropa no va es fácil revisar pega una guía y comienza a furar donde está en zera está más duro y agulia no penetra ese es el lugar donde precisa lavar para no ter tumba shahuk si una ropa ya gasta vodka bahama ali de otra manera ya que agulia no adianta porque está toda ya mole puede revisar no sol coloca otra vez el sol y va a ficar como transparente y donde tiene zera va a ficar más oscuro el sol no va a pasar por causa de zera shahuk son tres esva cada esva son dos centímetros una ropa que tiene perdida y no sabemos dónde está shahuk entonces es prohibido de usar shahuk mistura de la y lino es prohibido vender a un goy porque ese goy puede vender después a un yehudí que no sabe ya que no se nota no puede hacer una cela para burro porque le va a sentar encima y va a ter provecho de shahuk nes pero no se me no te hirgin la m puede hacer mortalidad para hum con shahuk nes la maravillosa eso tomere misbot betelol latil la bo deduzimos que misbot se anulan en la futura que desde después de muerte no ten misbot por eso omet puede usar mortalidad de shahat nes como se dices eso si explicaron esa barrita que permite tachrichim son ahora dos espel cuando entera no puede ter shahat nes que existe prohibición ainda después de muerte amarlo la bit malama rebio han afir le cobro mas ahí discutió rebio han con rebio anay y falo me enterrarlo con shahat nes permitido porque rebio han estaba med ab ab met choc 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 en te linda quito va met choc 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 aprendemos cuando empezó a mor fica libre libre de comprimento de misbot entonces no ten está isento de shahat nes entonces está cierto como falo la deducción rabio se yo tomere misbot betul at el abo que es lo mismo que está diciendo el bi hanan porque si te formule at el abo no te te metí porque dicen que va a fijo está con mismo por 20 had eso sí otros dicen que por causa de eso no se entera con shahat nes en cuanto no se got metim el no tem problema ni entonces abo fará mucho de eso amar rafrán el papá el abo la chesda ve que se va bo kila y tzobo un mutar puede tin shir el y fica permitido en ahora de tin shir vas en notar onde ten shahat nes porque el alay o lin o shuntos no fican no absorber la tinta entonces si absorbió todo que dice que no ten shahat nes amal rafrán va papá men ale le sabaha de onde sabe sabaha que dice vos debe ser que aprendió de su avó está chamando sabaha tipo zaken de onde tiró ese tipo de teste amal no matitini de mishná ditran bode que se magia la selá tudamo na mishná que un campó on deten un gal on deten amorto bose revisa a tesh gado marrusha bale bale y sin maten mas met que falamos jajamim segun jajamim imar orer metalá puede ser que un corvo levo haginam ambra vekita veadade los alegre utzi va bekeba de lo yadí a imar mintan natar ambra la kitna linio cuando están juntos elino absorben tinta tseba no tinta yagora no sabemos si aquí te o no mas vemos que vos tinxió todo y absorbió bien la tinta enton imar nos vamos a supor mintan natar cayu onde que ta o que tin yag xatnes tal vez cayu esos fios de la linio en algún momento mas se prueba que no ten mais amra vajabe la viva mish de mors sutra hay madera mish te bikin bikin me de amra alguien que colocó un fio de linio no más ropa de la venite que y arrancó el intentó arrancar ese fio de linio que colocó veloyada in atik ilona atik y ahora está en dúvida si consiguió arrancar todo ese fio de linio o no chapit dame poder pero la dúvida ahora puedo usar porque porque no es afric de oraita me de oraita shahatne es una palabra composta y dice rashi que para ser de oraita tiene que ser shuah y aquí para ser shahua que shuah la shon halak liso estudiamos en pesahim a indalet shan el lef de shia a carne del corazón de animal eliza también ta quito zekujit o vidro elizo por eso no absorbe de donde sabemos que shia elizo targon shalak shahia en esav ha hivisa hivya no hi ish halak falo yacob abinu que no ten pelos como esav la palabra halak o targon munke lo di shahia que lo mal shiyu halukin yahal be masrek que dize que enton shua de shaten es o la y el niño deben ser feitos o fío con masrek con pente cuando fabrica el fío debe pasar junto no sólo cuando ten fío de la y fío de niño para ser de orata según rashi el fío ya debe ser adorado tabú yahal fazer ofriación junto menos arug es decir tercer junto ahora en este caso no fue feito así porque ya era una ropa de la y en fío costuro un fío de niño ya o de la aquí de niño ya de la banana pero la banana de gas bebe que and do ya de en este que share agate en dúvida si arrancó o no se aflera la banana le culá permite maquilar lo abashe imar o shua o tabú o nuz quien dice que precisa los tres juntos para hacer de or hay con un dos tres suficientes y aquí ya ten nuz nuz e costuro junto responde berigetake mordutra midafkino rahmanab bachada lishna alahako mormuz utra y no como a pregunta rabashe porque las palabras ya ten está escrito son junta escribió las tres cosas en una palabra so eso proba que precisas tres condiciones juntas tanu rabbanano vege tzabua metame michun ketem mi atá va a se formar eno metame michun ketem una ropa ahora lo que no se ha falamos muchas veces tem más homaculá en ketamim una ropa colorida si recebe ketem o no si etame o no esa discusión aquí una ropa colorida que ten mancha de sang ten tuma de ketem y amulia fika impura robina tam el osef o mer eno metame me chun ketem no ten tuma de ketem ropa colorida no no ropa colorida para muller para hacer kula ahora pregunta que es el lenguaje que no tic no existe matacana de si usar ropa colorida que tacana existe en relación a colorida el ashele utru vige si bon la isha el akia kit mien ton kong riche no que lo tic no no fue permitida usar ropa colorida so porque permitieron para que se facilitar para facilitar los ketamim que no purifiquen pregunta de no utru me keral de asire precisa una permisión que si no es prohibido usar ropa colorida sin in ditna me por moshe las pasianos gasu a latroja también al airuz estudiamos en gitín davzayin y final de moseje sota es el mamishan sota mem tet polmos y el ejército de aspasianos que destruyó el segundo templo como contra que era gitín nun zahín decretaron hajamín por causa de jorban no usar coroas de noivos y no usar iruz iruz es así en sota explica que es un sino de un zuc sino no puede usar para no trazer música vichulik zora bigel sibonim después también querían decretar y prohibir ropa colorida porque parece más alegre hambre ha adif que le ake la kit me en far ha jajamín emelía permitir para mulieres ropa colorida así si ten manchas fica pura entonces acaban a dar barraita que justamente por eso dejaron usar ropa colorida que dice que no ten tu mal que temo que la t t t t a t t t t t t t t Gracias.